Aquí. Vamos a la roja, que es la del delicioso olor. Vas a través de la puerta roja. Apenas la cruzas, eres asaltado inmediatamente por un delicioso aroma. Estás en una espaciosa habitación. Está lleno de mesas y armarios metálicos de gran tamaño. Además de la puerta por la que entraste, hay una gran pared metálica en el fondo. ¿Ves? Todo está impecablemente limpio y parece metálico. Las paredes no tienen ventanas, solo hay una pequeña rejilla de ventilación en el techo. ¿Pero esa puerta es donde he entrado? Bueno, sigamos. ¿Puedes oír el constante zumbido de la maquinaria cercana? ¿Maquinaria? Un delicioso aroma impregna el ambiente y moja tu boca, pero no logras divisar nada comestible. Quizás en los armarios, vale. Así que vamos a mirar un poco. Si la puerta metálica no hemos entrado todavía, acercarse a los armarios. A ver, si me ataca... ¿Qué es esto? Eso da asco. Te acerca a uno de los armarios metálicos. Pruebas la manija y se abre con un fuerte chillido. ¡Iiii! No hay más que pocillos plásticos en su interior. ¿Ves? Los pocillos están llenos de un lodo de mal aspecto. ¿Algún tipo de puré? No se ve para nada apetitoso. Con esa descripción me están recordando a una de mis comidas que se llama cemento... Y que a simple vista da bastante asco y parece un tipo de puré. Pero el caso más grave es que tiene varios colores y no sabe nadie lo que tiene dentro. Eso ya es sin comentarios. A lo mejor algún día me da un ataque al corazón a comerme eso. Pero bueno. Hay un olor levemente desagradable proveniente de los pocillos, pero un delicioso aroma desde otro lugar de la habitación. ¡Ah! Así es la otra puerta es donde huele bien. Cierras el armario y regresas al centro de la habitación. Así que me imagino que ese debe ser el congelador, ¿no? Acercarse a la puerta metálica. Te acercas a la pesada puerta metálica. Tiene una gran y pesada manija y una cerradura electrónica en la pared. La luz de la caja palpadea en verde, que estará abierta, ¿no? ¿Ves? La puerta es lisa y se ve muy gruesa. La cerradura a su lado palpadea en verde. ¿Oler? Hay un delicioso aroma que te hace agua a la boca, flotando más allá de la pesada puerta metálica. Pues abrimos la puerta. Ah, pues nos da otro guardapo, ¿vale? Así habrá más opciones. ¡Oh, cadáveres! O un muerto, que supuestamente había uno. La pesada puerta se abre con facilidad. Eres asaltado de nuevo por un delicioso aroma. ¡Otra vez! Hay una pila de deliciosa comida en la habitación. El olor es enloquecedor. Eh, ¿oler primero? Eres asaltado por el seductor aroma de la comida. Incapaz de resistir, da su mordisco. La comida es incluso mejor de lo que imaginaste. Continúas comiendo, incapaz de parar. Pero si he puesto oler, me cago en la leche. Sigues comiendo y comiendo y comiendo. Estás tan absorto en la comida que no escucho a la puerta cerrarse tras de ti. Y un pitido electrónico, exhibido del aire y el frío aumentando poco a poco en la habitación. Cuando la comida se ha acabado, estás demasiado lleno para moverte. Y la habitación está congelando. Bueno, congelándose. Pues atrapado. Reporte de progreso. Misión exitosa. Daños del sujeto mínimos. Bajas y daños mínimos. Detalles de misión. Sujeto encontrado congelado en el cuarto frío, sin lesiones. Escaneo mental del sujeto muestra mínimos cambios fuera del sector de percepción. Recomendamos pruebas adicionales. Adicionalmente, la eliminación de elementos problemáticos está completa. Por favor, ve el archivo junto 6 para dar más detalles. Pero, ¿eso archivo lo tengo yo aquí o está inventándose el número? Congelado. Final 1. Eso es que eres torpe. Vaya. Bueno, en verdad lo bueno es ir en orden. Final por final. Debes de escoger el primero al 5 o al 6. Sí, pero el rol es mío. Ver. Hay una pila de comida en la habitación. Tus ojos están pegados a ella. Eh... Ver. Intentas apartar tu mirada de la comida, pero es difícil. Hay lejillas en lo alto de la pared que parecen expulsar aire frío. Comer. 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 Al final me ha obligado otra vez a este final. Te adentras y empiezas a comer. Sí, es lo mismo. Vamos a ir hacia atrás para que no me atrapen. ¿Por qué no comer primero? Salir de la habitación. ¿No quieres realmente marcharse, leñe? Es que la otra conciencia le está hablando. De mala gana te volteas y sales de la pequeña habitación. Oyes un molesto trasquido mientras sales y la puerta se cierra a la distancia. Decide salir e intentar la habitación azul al otro extremo del pasillo. Ah, va directo hacia allí. Pues creo que vamos a tener que poner cargar. Aunque esta vez vamos a ir directamente a la puerta lisa, la que estaba cerrada. A ver si hay algún cambio. ¿Ves? Es una puerta, espera y sin tratar. No hice rojo, oler. Un olor viene desde el interior, pero no puedes ubicarlo. Es agradable. ¿Eso estaba antes? Fuerza tus oídos y escuchas atentamente. Oyes unos rasquidos. Es un chirriante y molesto sonido. Hmm, ¿pueden ser los humanos? Abrir la puerta. Abres la puerta fácilmente. Un extraño sonido chirriante suena desde el interior. Si entramos, ¿puede ser que al romper el jarrón ellos cerraran la puerta? A ver, ¿qué puede ser? Ah, no, sale nada. Tan pronto entras, ves una figura escabulléndose a una esquina, emitiendo desagradables ruidos, ¿sí? O es otro monstruo. Ver, estás en otro pasillo. Hay una curva más adelante. La figura fue por ese lugar. Oler, extraño. Huele extraño. Hmm, eso es sospechoso. Puedes oír un rasquido alejándose. ¿Y perseguir? ¿No puedo ir de frente? Pues vamos, te apresuras tras la figura pasando por la curva. ¡Oh! Uno, dos, tres y cuatro. ¿Y el quinto? Uy, 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 a ver si esto es una trampa y me van a atacar por la espalda. Ver. Las figuras están patéticamente encorvadas contra la pared. Tiemblan y están irritados. Patéticamente. Ay, pobrecillo. Parece ser que no voy a tener mucha piedad con ello. Oler. ¡Huelen delicioso! Mmm. Puedes oírlos gimotear a la distancia. El sonido que hacen es agudo y molesto. ¿Así también odio el sonido de los humanos? ¡Oe, joe! Menudo científico. Mover. Das unos pasos hacia ellos. Huelen muy bien. Casi tanto como la comida en el congelador. Quizás esconden comida. Eh, ¿he matado a una gata? Reporte de progreso. Misión exitosa. Daño del sujeto. Lesiones menores. Daños y bajas. Extensivo. Extensivo. Uf. Detalles de misión. Sujeto capturado con éxito. Lesiones infligidas durante la captura. No son críticas. Recuperación asegurada. Escáner mentales muestran avanzados cambios en percepción y comportamiento. Pruebas adicionales necesarias. Pero inicialmente los experimentos parecen tener éxito. El equipo sufrió algunas heridas al someter al sujeto. Pero no hubo muertes. ¿Cómo que no? ¿Y los otros cuatro? Sujeto fue lalentizado tras la pesada ingesta de materia. Pruebas iniciales de la extracción de materia digérida. Sugieren interesantes efectos colaterales al experimento inicial. ¿Qué será lo de la regeneración? Para detalles adicionales, por favor, ve el archivo a junto 11. Pero joder, siempre pone un número. A ver si en la nota del creador pone algo. Yo qué sé. Final 2. Capturado por tercera vez ya. Así que al parecer, al oler el cadáver del congelador, esos humanos lo hemos visto como si fueran nuestra presa. Pues vamos a probar esto otra vez sin entrar allí. Pues bien, perseguimos a esa cosa. Te apresuras por la figura pasando por la curva y esta vez nos sale sangre. Unas figuras están encolvadas al final del pasillo, moviéndose erráticamente. Parecen observarte. A ver, ve. Las figuras son confusas y difíciles de distinguir. Solo ves manchas con ojos. Se ven horribles. Ajá. Como suponía, parece ser que mi visión está distorsionada. A ver, ¿dónde está el quinto? Oler. Casi puedes saborear algo. El olor. Olor. No lo puedes ubicar. ¿Oír? Ladeas tu cabeza. Intentas escuchar. Las figuras emiten un constante chirrido. Es agudo y molesto. Desearías que se callaran. Pues bueno, vamos a movernos. A acercarnos. Nos acercamos. Das unos pasos hacia las figuras. Bueno, ha sonado una rata. Uno de ellos lanza un sonido agudo. Que lastima tus oídos. Un chillido. Ahora estás a unos pasos de distancia. Ver. Ahora las figuras se sacuden violentamente. Parece que puedan atacar en cualquier momento. Sí, lo voy a descuartizar. Oís. Una de las figuras parlotea constantemente. Gruñes de molestia. Gruñes. Oler. Huelen. Familiar. Puede ser que ya lo conozca de antes. Vamos a hablar. Abres tu boca para intentar decir algo. Al oírte. Una de las figuras salta y te golpea con algo. Con un periódico. Dolor. Algo afilado conecta tu sien. Te desquitas empujando a la figura. Se golpea contra la pared con facilidad. Entras en pánico. Las otras figuras comienzan a correr a tu alrededor. Ves rojo. Adiós a todos. O estoy muerto. Oh, pobrecillo. Al cabo de un tiempo, cuando las cosas han vuelto a la calma, ves un cuchillo incrustado en tu espalda. No duele, pero te hace sentir cansado. Hoy me mataron. Decides recostarte para descansar. Las paredes son cómodas. También huelen bien. Ausente lames un residuo rojo de tu boca. Te quedas dormido. Sí, que lo he matado yo. Y adiós a todos. Bueno, es que con la cara que tengo, yo creo que es normal que se asusten un poco. Reporte de progreso. Misión posible fracaso. Puede ser. En espera de más pruebas. Daño del sujeto extenso. Daño y vagas extenso. Detalles de misión. Sujeto encontrado demasiado tarde. Lesiones críticas y varias heridas menores descubiertas. Sujeto encontrado cercano a la muerte. Ahora en éstasis. ¿En éstasis? Recuperación podría no ser posible. Solicitando más pruebas. El equipo fue tras el sujeto luego a hacer contacto con elementos problemáticos. La eliminación de dichos elementos es ahora innecesaria. Los restos podrían ser estudiados para obtener más datos del sujeto. Final 3. Éstasis. ¡Guau! Yo creo que se entiende que al final lo maté yo a todos por instinto defensivo o porque me atacaron. No lo sé, pero me entró éstasis y cuando me di cuenta ya estaban todos comidos. O descuartizado. Nos movemos. Y vamos a alejarnos. Vacilante, te alejas. Hay algo familiar en esas figuras. Pero no descubres que... Una de las figuras se levanta y hace unos ruidos como una pregunta. La deas tu cabeza en respuesta. Eh... Hostia. Yo no sé qué hacer ahora. Vamos a oír. La figura sigue haciendo ruidos. Suena familiar. Casi nostálgico. Oír. Oír. Bueno, puedo oírlo eternamente. Así que nos marchamos como si fuera pacífico. ¡Oh! Y se ha movido. ¡Uy! O podría haber utilizado esa especie de cámara mejor para moverse a las habitaciones. Te volteas y comienzas a marcharte. A medida que das unos pasos, algo que se estrella contra tu espalda. Sientes unos pinchazos como si algo te perforara. Todo se vuelve negro. Pam. Espero que no me hayan matado. Reporte de progreso. Me cago en... ¿Ya? ¿Ya? Reporte de progreso. Y te aguantas. Misión fallida. Daño del sujeto. Desconocida. Daños y bajas. Ninguna descubierta. Detalles de misión. Misión fallida. Sujeto no encontrado. Vale, me llevaron a algún lugar. Rastros del sujeto. Encontrados en el lugar. Tras examen minucioso. Rastros de elementos externos. Encontrados. Sospechas de individuos externos. Al laboratorio. Estuvieron involucrados. Y se llevaron al sujeto. Su ubicación es desconocida. Solicitando permiso para buscar. En la base de datos de la compañía. Sospechamos que elementos problemáticos. Pudieron estar relacionados. Al sujeto. Por tanto. Sobrevivir. Contacto. Mientras los cambios mentales del sujeto. Aún eran superficiales. Final 4. Rescate. Vale. Me salvaron la vida. Porque me hicieron experimento. O algo así. ¿Y estos son todos los finales? Voy a probar una cosa del principio. Que me faltaba por ir a la izquierda. Que seguramente la puerta estaba cerrada. Encontraste una puerta. No tiene cerradura. Pero no se mueve. ¿Algo bloqueará el paso desde el otro lado? Pues eso parece. Vale. Así aquí ya no hay nada más. Entiendo. Y estamos otra vez aquí. Y ahora vamos a enseñar los créditos. Que es lo único que nos falta. Creador Indra. Arte Marimo. Ah. ¿No la ha hecho la misma persona? Música. Presence of Music. Y escribí. Modern algebra. J. Formar. Testes. Escinaya y Lili. Traducción Maca. Que algunos lo conocéis. Testes al español. Erich. Chi. Kateri. S.P. N. Fever. Ruey. Kaka08. Yem. Un agradecimiento especial a Marimo. Quien accedió a ayudarme con su maravilloso arte al último minuto. Y por quien estoy en desigualdad. Sinceramente. Gracias. Eres increíble. Y por supuesto. Gracias a ti. El jugador. Buena suerte encontrando los ocho finales. Si. Ya lo hemos hecho. Aunque hubiera puesto los créditos al menos en el final ocho. Pero bueno. Lo ha puesto ahí como opción. Y ya con esto. Podemos dar por terminado. Subject. Y ahora daré una pequeña conclusión y una opinión. A ver. Para entender el juego tenéis que saber algo muy básico. En toda la historia del juego existen tres grupos distintos. Uno es la compañía. Que es la misma que habla en las letras verdes. Otro son los cuatro humanos que nos encontramos en los últimos finales. Y recordáis que había un quinto ¿no? Que ya lo nombré antes. Estaba dudando de quien era. Pero al final no hay otro. Y el quinto es un investigador que aparece en el final siete. Y que tenía la letra A de color gris. Y que tenía la letra A de color gris. Pues ese era. Bien. Por lo que se sabe lo que se hizo con su cadáver. Y que era mandarlo al congelador. Porque es el único muerto que hay en la historia. Bueno. A lo que iba. Pues cuando fuimos secuestrados. Fuimos trasladados allí. Y el investigador hizo con ese sujeto. El monstruo ese. Una especie de experimento. Para sacar nuevos resultados. A ver si se podía controlar. Como lo del cadáver del final siete. Pues así sería prácticamente. Y la compañía claro está. Mandó su fuerza especial o lo que sea. Para volver a recapturarme. Que esa era su principal misión. Y sobre los cuatro humanos que nos encontramos. Que eran cómplices de mi secuestro. Se sabe de que eran conocidos míos. Y se preocupaban por mí. Una de las personas. Seguramente era. La y no. Como se llamaba la chica. En el final siete que se nombraba. Que era alguien muy cercano a mí. Por eso decía lo de nostalgia. Pues eso era más o menos el juego. Podría explicar más cosas del sujeto 27 en sí. En el que la percepción de su realidad. Las cosas que escucha. Es como si fuera una especie de animal. Y se ha averiguado que tiene como punto débil. Las plantas. Odia a los humanos. Y hay ciertos ruidos que le agradan. Como el sonido del mar. Y cuando rompimos el jarrón. Y ya con esto terminamos la conclusión. Y ahora daré mi opinión de este juego. A ver. Teniendo en cuenta que yo soy un gran inculto con las novelas y en la lectura. No significa que no me guste. Pero tampoco he leído libros lo suficiente para dar una buena opinión sobre esto. En comparación con otros. Pero puedo decir. Que valorando este juego por lo simple que es. Y por las ideas que ha tenido. No ha estado tan mal. Ha estado correcto. En diversas cosas. La historia en sí. Yo creo que es más o menos entendible. Aunque puede que algunas personas no lo entiendan. Porque tiene ciertas descripciones. Un poco vagas. Y en el que si no estás atento. Y no empiezas a unir los cabos. Pues al final te lías. Y no sabes exactamente lo que ha ocurrido. Yo creo que podría haberse extendido un poquito más. Pero tampoco es un caso grave. Y el argumento más o menos es coherente. A su forma. Así que este punto no lo considero realmente malo. Pero hay algo de este juego. Que a mí no me ha gustado nada. Y que es la música. O los efectos de sonido. En el que la música más o menos. En algunas partes estaba bien. Como el del subterráneo. Pero hay sitios que por ejemplo no tiene música. Y yo hubiera puesto uno desagradable. Que fuera difícil de oír. Que te ponga más nervioso a oírla. Para darte un poco de suspenso. Y hay otras escenas. Que yo le hubiera quitado la música. O solo dejaría los efectos de sonido. Y los efectos de sonido. Pues simple, simple, simple. Vale. En un juego normal. No me importaría tanto estos efectos. Pero en estos de las novelas. En el que no tienes a pena libertad. Y es muy lineal. Los apartados como el sonido. Deben ser más alto de lo normal. Para que quede más o menos bien. Ya que su intención es atraparte más. Pero bueno. En mi opinión no lo ha conseguido. Yo creo que ese punto le haría falta mejorar. Podríamos hablar sobre otras cosas. Como las imágenes. O sobre las descripciones. Pero aunque yo no sea el más apropiado. Para decir opiniones sobre eso. Yo creo que aproximadamente ha estado bien. Teniendo en cuenta que es un juego simple. Ya que parece ser que esta autora. Este juego la ha hecho en dos días. Que era para un festival de Halloween del 2013. Si. Otro juego en el que parece ser que tienen el reloj pegado en el culo. Y tienen muchísima prisa en hacerlo. Y si se hubiera dedicado una semana o dos. O varios para hacerlo. Yo creo que hubiera estado muchísimo mejor. Aunque el tiempo a lo que ha tardado. No afecta en mi opinión. Si afecta que esta autora. Parece ser que es su primera novela de terror. Metido en un videojuego. Así que en resumen. Este juego para mi. No ha estado nada mal. Un juego corto para pasártelo un momento entretenido. Y bueno. Y con esto nos despedimos. Esto era todo. Muchas gracias por verlo. Y ya nos veremos en el siguiente juego. Adiós y hasta ahora.